El Perro María opina sobre la manera como ha crecido Eduardo Maldonado con su empresa HCH y a qué según él le atribuye dicho crecimiento. Nadie puede negar el éxito económico de Maldonado y cómo convirtió a base de espectáculos de mentiras de hacerle miseria la vida humana a los demás como convirtió de la nada un canal y fue un billetillo también ahí usted sabe Un billetillo porque hay un cheque de Maldonado ahí, dos millones de semanales en Maldonado. ¿Cómo? A Maldonado es igual que Juan Orlando, le decían el viaje, no deja. Entonces hoy tiene una gran pregunta el pueblo, ¿Por qué ningún periodista tuvo el mérito de entrevistar a la presidenta electa?